Buenas tardes, Jorge. Lo primero que queremos destacar es que estas nuevas medidas no han sido anunciadas o confirmadas por el régimen venezolano. Se dieron a conocer a través de una aerolínea, en este caso la TAM. La empresa aérea publicó un comunicado informando a los pasajeros que en caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, los nacionales venezolanos deberán solicitar un documento de viaje ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque. Los venezolanos no podrán ingresar a territorio nacional por vía aérea con el pasaporte vencido. Las autoridades venezolanas establecieron que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aún estando vigente si el pasaporte se encuentra vencido. Hoy aquí en Noticias 23 hemos estado navegando, buscando información en las páginas del Estado para encontrar más detalles sobre esto y no había información al respecto. Un video que se filtró en redes sociales muestra un vuelo supuestamente de la TAM en el que los venezolanos se quedaron varados supuestamente porque muchos no tenían precisamente esos pasaportes vigentes. Por supuesto que nosotros vamos a estar indagando un poco más sobre anuncios que va a estar haciendo el régimen sobre este tema y esta tarde a las 6 les tendremos un reportaje completo. Volvemos con ustedes Jorge.